La Diablita de la América La Diablita número uno Las niñas son como la motivación Los hinchas de la América llevan cámaras Los hinchas de la América llevan las cámaras de video para hacerles una pequeña grabación a ellas Para chicar en redes sociales, en el Twitter, en el Facebook Estuvimos con las Diablitas de la América Exacto Y ahora con ustedes, gracias a Laura Te quedas ahí, pero ahora presentamos a Cardina Zúñiga Ahí está, carita con ustedes Nuestra Diablita La Puedes, pido en Cardina ¿A qué punto quieres comentar, agregar? Es la motivación realmente del equipo Yo creo que tanto para los jugadores como para las personas que se acercan al estadio ver un partido y al lado de nenas bonitas y fuera de eso representando el color de su equipo es motivante Le cuentan, hacemos mira, está muy contento viendo Hacemos mira, me manda mensaje por acá Y ahora pues coronean en la casa Hacemos Él es verde, pero le gusta robo En este caso con las Diablitas No le interesa el color Así es Muy linda las niñas ¿Cuánto tiempo han llevado las Diablitas de la América hoy? Seis veces Seis veces a las Diablitas Muy linda las niñas Laura Falasio y Cardina Zúñiga Ya van a estar nosotros con nosotros Ahora pasa aquí al estrado, acá a la silla Para que nos hable de todos los eventos deportivos Que prepara William Bermúdez con la gente de la América Muy lindas las niñas Laura y Cardina Ya estábamos con ella nuevamente ¿No? Señor, esto es una deboca Yo he dicho con ellas Y ahora Quiero hacer una pregunta Ya que estamos tocando mucho El tema de la América ¿Cuál es el motivo por el cual ellos A ver la cesta en la chica? Sí ¿Qué va a decir? Difícil Walter y un gol que soñó y nunca pudo hacer No, creo que no ¿Pero eso todos? ¿Hasta de caballola? No, no porque No, pero Walter era un gran goleador ¿Cuántos goles marcó Walter en su carrera deportiva? Si tenemos el dato, la estadística Gol de Walter, el Trabilla, el Potro, Escobar Walter, porque en esa época teníamos en Colombia Grandes landeros, buenos definidores Y ahora es tan difícil encontrarnos en el balonero este Yo creo que